Yo creo que es un gusto ver a un colega que fuimos compañeros y eso que es mexicano, soy mexicano y yo creo que esa parte hay que sentirnos orgullosos que llegamos dos mexicanos a la final y si te das cuenta en primera división, saliéndome un poco de contexto, va a ser por los extranjeros. Yo creo que falta esa oportunidad a los mexicanos, tener un poco más de paciencia en los procesos, en los proyectos y yo creo que como servidor me tuvieron la paciencia, aunque no iba tan bien, me tuvieron la paciencia la directiva que estoy agradecido con ellos y con los jugadores pero sí sería mucho que los directivos se dieran cuenta que hay mucha capacidad en los técnicos mexicanos, no tenerles esa paciencia en los proyectos y tenemos que dar resultados, no tienen poca paciencia como tú dices, pero tenemos que dar resultados, esto es de resultados y creo que en el mexicano no lo tienen tanto la paciencia, pero vamos a tratar de hacer un mayor esfuerzo e invitar a los demás que sí se puede que son mexicanos e invitarlos que aquí estamos dando la cara a Poncho y yo, que puede darse más oportunidad a mexicanos. Gracias.